Teniendo en cuenta ese delay, ves a la gente que está pegando a una distancia ya, a la que saben que va a pegar, contando el delay, es horrible, es horrible. Pero luego están los que se echan tantas horas que te saben adivinar la intención, o sea, se acostumbran a jugar con delay, ya los auténticos enfermites. El Orlando Darsos 2 es el mejor, es el más estable, ay Dios mío. ¿Qué queremos? Sí. Vete, vete, vete el directo de Goro Demos, que a ti este juego no te gusta. ¿Por qué estás matando a estos, Goro? ¿Eh? ¿Por qué estás matando a estos? Por vicio puro. Termina ya el juego, Goro. No ves qué campaña está desesperada ya. ¡Oh, Dios! No, es que no lo entiendo. Y luego no usa runes ni usa nada, así que para qué. A media hora para que le mate un disco de Krillin. No te vas a ir. No te vas a ir. No te vas a ir. No te vas a ir, Goro. Pues sí, voy a tener que ir por otro lado, eh, tío. Yo estuve jugando el online Darsos 2 también. Lo tuve que hacer para Platina. Ay, el salto de este juego es horrible. El que está jugando. El High Fire Rush. Al High Fire Rush. Al High Fire Rush. A ver qué dice Vicente. Hoy he tenido Dice, hoy he tenido zoológico Había 6 moros, 2 panchos y 3 negros En mi vagón de metro, madre mía, el Vicente Ojo, podemita, tú Sí, 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 ojo Basado Basado, rojo pastillado Bueno, vamos a dejar de matar a estos Que si lo campáis Se enfada Sí, sí, sí ¿El que te está matando? ¿Qué hace? ¿Puedo preguntar por qué estás matando a esas? No, no, cógete la La cuenta que tienes Leveada, te vas a arreglar Te la pongo a nivel 1 y ya tienes ahí Para ir directamente a Valera Y de las otras En online de blog, yo también lo que voy Creo que no se puede hacer eso Tu campañas Si los niveles que ya están subidos Los que es que volverá a poner Pero en otro sitio Por supuesto Porque el presidente de seguridad Parece que tiene una misión limitada Pero ¿Por qué no el presidente de seguridad Tiene todo acceso? Sí Aquí hay un cristalino Mira, el cristalino Mega buen dios Con estas armas Sí que le meto tu ¿Qué tal se escucha el juego en el directo? Por cierto, gente ¿Por qué el movimiento del personaje Para el de Playstation 2? Es que si te fijas El movimiento del personaje Está sincronizado con la música de fondo Por eso pregunté ¿Se escucha bien en el directo la música O le subo un poquito más? Mierda Nada, me imagino que a los enemigos con más niveles Mataré antes O sea que esto es un juego de ritmo De eso Igual que el Shifu Eh, parecido Pero mucho más fácil que el Shifu Pero mucho más fácil que el Shifu Está bueno, está divertido Pero yo quería jugar Howard Seger Habrá que jugarlo Yo que sé Miedo me da preguntarle al man Cada vez que le pregunto Si lo puedo jugar Dice que sí Y luego me saca Me gusta mucho Estéticamente este juego Campanio ¿A ti te gusta? Como el Sly Raccoon ¿Cuál? Sly Raccoon de Playstation 2 A mí yo más Iba a decir más El Jet Set Radio Jet Set Radio Future Me gusta el Seishading Bastante Mierda, mierda No es por aquí Es posible llegar a tener Un online de Dark Souls Sin lag Sin input lag De 3 segundos O no Si pagan Hostia puta Me compro un servidor De verdad Claro Ahí está la movida Es el jefe Es el jefe está nulfeado Le falta un brazo Mira, ves Te estás enterando Un poco del gameplay Con lo que Lo has hecho mal Después me estoy dando cuenta Tienes que sincronizar Tus ataques Con el ritmo De la música Mierda Dos días sin jugarlo Y ya se me olvidaron los botones Ya estoy como uno que conozco Mira, mira, mira lo que hay ahí abajo A ver quién tiene huevos A bajar ahí abajo Yo no Que hay ahí abajo Ah, vale Ya lo vi Uno de esos Hace más que meter guerra Después de Hi-Fi Rush Creo que voy a meter A Ninja Gaiden Si, 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 si Ya va siendo hora De meterme a los juegos profesionales Otra vez A los juegos difíciles A ver si es verdad Que es tan difícil Dice Frank Que es súper difícil Al juego de Jack Black De la guitarra Ah, si es verdad ¿Cómo se llamaba? Guitar Monster Metal Heroes ¿Cómo se llamaba? Fran te engaña Con eso que dice Pues tú Pasaste uno Pero lo abandonaste Seguro y pasé el segundo Tú Muy difícil, ¿no? Me parecieron muy repetitivos Muy No, no Bueno Y aparte que no me llegó a enganchar tampoco O sea que ¿Cuál? Es Ninja Gaiden Ah Yo no llegué a jugar nunca Guitarrazo Uh, yeah Ah, no tengo dinero Y estaba el Davis antes No sé si ahora mató a Malenia Me imagino que sí Pero el Davis no está siendo level 1 Pues sí No, no No se atreve Está en acción Davis acaba de quitar las invocaciones Cuando tú nunca la has usado Démosle tiempo Está ahí donde La bestia clériga y eso En la zona esa Otra tú Que me cago en Dios Pero bueno Gracias a esta run Hemos aprendido mucho Eso sí Como dije el juego Ya verás las manqueadas Que voy a meter otra vez Cuidado a los bichos Cuidado a los bichos Ya estamos, ya estamos, ya estamos Ya estamos Oe Ya estamos Hemos llegado Oe Bueno, vamos a preparar Las espadas curvas De una Sin vacile ¿No quieres Lollipop? No No, 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 no Aunque podríamos usar los Lollipop Venga, vamos a tirar unos con los Lollipop Vamos a tirar una con... Uy, así no me quedé Y que médica llevo El escudo Y la fuerza Y la fuerza, vale Me vale Quien mía es la reina del cringe A que se puede juntar a cierto chance Perfectamente El primer tren no nos deja bufarnos La hija de puta A ver, espera Igual si me voy Para atrás Ha venido corriendo Ha venido corriendo Espera chiquilla Mierda Mierda Bueno, vamos a ir así A ver qué dice Oh, qué dramas Lo más cercano que va a haber este año En cuanto a cosas coreanas Yo creo que va a ser la segunda temporada De Juegos del Calamar Que está por salir De hecho Me he pronunciado El Alice Alice in Borderlands Pero eso es japonés Bueno, es japonés Es japonés, sí Este maldito racista Todos chinos Que eso yo A mi prima Que decía que era coreana Y le dije No, no, es japonesa Ahora voy Yo le digo Ahí viene la licuadora En brevas Hola, aquí está bien Me preocupa Que la segunda temporada De Juegos del Calamar Vaya a ser un reciclaje De la primera La verdad Que el tipo vuelva a la isla Y tengo que jugar los juegos otra vez En vez de que hagan Algún pelín más original Que eso Pero bueno Yo que sé El tipo a mí No me cayó bien La verdad El protagonista Para nada A mí sí A mí sí Peor me caía Su rival Su supuestamente amigo Era que costó mucho Sí Pero si ya está hecha Grabada y lista Para estrenarse Audiofasio Originalmente Squid Game Solo era una miniserie ¿Cómo se la hace Al moro El hijoputa ese? No era moro Era uno de la India Tú Bueno Aquí está Me la sube Es que de verdad Como somos Amigo Amigo ¿Por qué me has visto? Sí La que le hace al pobre hindú Es feísima Feísima Pero bueno Se la tuvo que hacer Corre Corre Vete yendo tú Pero 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 fue tan exitosa La puta serie Se apegó Fue un fenómeno Global Brutal Que dijeron Segunda temporada Ya cagando leches Increíble Por eso es que Vamos a coger Todas las series coreanas Que podamos Claro Por eso yo digo Que no va a ser tan buena Porque no es No es orgánico Ya No está hecho por pasión Está hecho para cobrar Así que voy a criticar Es como Telecinco Con las telenovelas Turcas Dios Yo veía La de cuatro Que creo que la siguen echando Por la tarde O por la mañana La La El drama policíaco Turco Este no O alemán Alemán Turco No sé si se lo seguirán echando Un show de policías El polio principal Era un turco en Alemania Hay que cambiar los talismanes Eso era antes de yo De yo tener nada No es alerta cobra No dices alerta cobra Alerta cobra Igual es esa Igual es esa Eso no es telenovela tampoco No 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 dije telenovela Dije policiaca Ah vale A ver si Eso tiene un huevo De temporada Si Carrisima La sucesora de Rex El perro policía Pues el dinero cambia muchas cosas Buggy Facio Como bien dices Si Joder Como dice No lo entiendo Un desgaste increíble Hacer esa serie Bueno Son solo ocho capítulos Pero si Entiendo lo que es El desgaste Presupuesto De lanzo No se que hacer Se cojan el presupuesto Recien Evil Se lo pasan ayer Joder Cuanto dinero Se han gastado En Recien Evil En hacer adaptaciones De esa mierda Que horror Podríamos haber Yo que se Donado ese dinero Países africanos Crear un par de escuelitas Ahí en Somalia Puede hacer esa basura La mierda esa ¿Cuál es peor, Guru? Welcome to Raccoon City O la de Netflix Sin duda Están muy a la par De todas maneras Ya Por lo menos La peli Suena una peli Son dos horitas Están muy a la par No viene corriendo No anda Ahí está Odio estas máquinas Vamos chavales Vamos a practicar El parry Con Malenis Oye, ya llegaste ¿Eh? Ya llegaste a Malenis Sí, pero estoy Quiero practicar El parry Y el esquive Ese De la licuadora El jefe El jefe David ¿Qué pasa, Misha? Dami Dami Uno Dos Venga, ven aquí Zorri Dami Y tres Hija de puta Me vas a comer Todo Me come los huevos, tío Mil temporadas Como Prison Break Ojalá que no Ojalá que no ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Estás encontrado con el lobo? ¿Estás encontrado? ¡Ay! Alta serie Prison Break Lo que es la primera temporada Creo que es una de las mejores Primeras temporadas De la historia Prison Break Buenísima Sí O sea, que tiene el tatuado ¿Tú la viste, Goro? Sí, sí Prison Break es Yo creo que sí De las mejores Primeras temporadas De la historia Es buenísima La de perdidos también También, también, también Lo malo es que La cuarta temporada De Prison Break Ya estás diciendo ¿Pero qué es esta? ¡Shit! ¿Esta nueva que sacaron hace poco o qué? No la he visto todavía Me da miedo verla No me la spoilees La spoilees Pero, uff O sea, ¿cuántas veces Puedes reciclar? Creo que era una prisión de Europa Creo Joder, claro Es que ya cuando se convierte En una pared de sí misma Ahora está en una prisión De Nicaragua Ahora está en una prisión Turca Y ahora hay que escapar De Alcatraz Como, venga, chicos Acaba la serenidad No, árabe, árabe Era árabe Ah, ok No sé No me acuerdo Árabe creo que era Hace tiempo que era Pero la primera temporada Es Dios Michael Schofield Y la pava es la de Walking La de Walking Dead Exactamente ¿Qué vas a hacer, Raspas? ¿Has matado a Malenia? De Davis Otra serie que es Dios Es la de Oz De HBO La de la prisión De la primera temporada Por lo menos Vamos Buah, tío Vale, vale Ya hemos hecho Aquí no puedes contar La muerte, Raspas Aquí va a haber muertes Encima Porque vamos a entrenar El parry O sea que imagínate Hombre, sí Ya digo yo Aquí es donde vamos a estar Una semana Ya lo dije hace tiempo Y más si es con parrys Lo que Goro más odia hacer Lo que peor se le da En la vida Es un parry Menos en Dark Souls 1 Solito Solito, Davis Bro, ¿cómo odio esta mierda? ¿Cómo es? Toma, hija de puta No Oh, yeah Es que ¿Por qué no le haces a este? A ver He visto yo He visto yo Que se le puede hacer parry a todo Si he visto yo Que se le puede hacer parry a todo ¿Por qué no eso? ¿Qué tal, eh? Menos a la patada A los enganches Mierda, ya se ha rendido Y poco más Se le puede hacer a todo Poco más Se le puede hacer a todo Poco más Se le puede hacer a todo A ver, señorita Vamos a ver Se va a poner usted a cuatro Se va a poner usted a cuatro Igualmente va a comer Estás practicando Ese se puede Ese no se puede ¿Ves? No, no, es que están Están dados tarde también Sí que este Sí que Sí que este me da Más FPS De hacerle, pero Hay que hacerle Eso, es AIFRASH Me da Que hay que hacerlo Bastante perfecto Sí, boludo Tienes que decirlo Tienes que decirlo Que no veas Se giro No, porque se giro Se spam Ves, por ejemplo Si fallo el primero Tienes que me voy a comer el segundo Vos joder, Mr. Goro Vos joder Sátele a Shichou No, hijo de puta Igualmente tardas tres siglas más Que estoy yendo Con los dos garrotes Ya Cambayos, que te hemos visto jugar con Verónica Ese OUYA, ¿de quién es? De RaspaDut De RaspaDut Ha sonado un OUYA Es mío, es mío Gracias RaspaDut Oh yeah Gracias RaspaD Ese raspadito Este follow, tío Follow the leader Es que mirad ¿Sabéis lo que pasa? A ver, mira Vamos a ser sinceros Vamos a echar un strike Como se supone que quiere Campayo Es hora de la sinceridad Aquí nada de mentiras, eh La has quitado media vida Como con los dos garrotes Ya, pero Si es que lo que no quiero es matarla No quiero matarla Vale, pero Quiero practicarla A ver, matarla ¿O quieres invitar un café? La quiero decir A ver, waifu No te preocupes Que intentando matarla Lo practicar También tienes el Juju Por ahí Podrido Shepa La segunda fue así Te lo sello, ¿no? Pero sí Le tiene bien tapadito Con esa costrita Con lo podrido Con esa costrita Y torrica Tú, que me van a desmanetizar ¿Cuánto llevas ganando ya? De Twitch ¿De Twitch? Dos séntimos Dos séntimos No te vas Necesito un Colton En mi vida No compras nada, eh No hay nada Que valga dos séntimos Te acuerdo Cuando cambiaban El del euro La peseta Con dos séntimos Si te puedes activar De la tienda Te compras una chucha Al menos Luego la subieron Enseguida a cinco centros Ya, mira ¿Cómo quieres que me mate La campana yo, tú? Humillándola Pobrecita mía A ver Si da igual Si humillándola Te va a matar En las cuatro veces Ahora, segunda fase Mierda, el pedo La mato Y aquí el chaval Queda como el culo No, parece ser que no La licuadora, tío Es que la licuadora también He visto que se puede activar De cierta manera Pero No es complicado Bueno, voy a echar el último time Me voy a cenar ¿Qué es el del Barça, cabrón? ¿Vas a ver el Barça? ¿Quién yo? ¿Quién va a ver el Barcelona? Yo Aquí el Goro Que se va a ver ahora ¡BARCELONA! ¡BARCELONA! Tranquil, sí, bueno Te esperamos aquí, Goro Si sabemos que vas a volver El del Ring Cuando acabes No Ya se acabó por hoy Oh Es Domingo Es verdad It's Domingo It's Domingo It's Domingo Place of Miquela My name is Melenia Blade of Miquela Y no conozco la derrota Pero eso ya Se me escapa Soy ya Tito Me lo tendría que decir Como buen profesional del inglés No, pero My name is Melenia And I am 16 Just a little girl ¡Jajajaja! ¡Tira la licuadora! ¡Ahora! ¡Ahora ahora! Tira la licuadora ¡Ahora ahora! Tira la licuadora Tira la licua ¡Ahora ahora! ¡Ahora ahora! ¡Ahora ahora! ¡Ahora bukan! ¡Ahora skeguará! ¡Eso es para que te mortifique! ¿Qué? ¡Y jamai! ¡Jabalsu! ¡Para abajo! ¡Para abajo mi niña! ¡Para abajo! Si te vuelves a alejar un montón para volverte a tirar los bufos ¿Sabes lo que pasa? Que se me ha olvidado ponerme el vial de mana Pero ya ves que... Una vez que se baja los bufos le cuesta caer, ¿eh? Por eso ¡No! Como el vial de vida no lo usa Voy a poner el vial de mana Para la segunda fase Voy a meterla en segunda fase, ahora, en este try Ponte dos o tres, para que quieres vial de vida O sea caso ¿Y cuándo me doy...? ¿Cuándo... Imbullo las armas? Cuando te alejas Cuando te alejas, van dando Cuando te alejas, alejas, cuando te alejas Cuando te alejas, 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 cuando te alejas ¡Palo, te alejas, alejas! ¡Palo, campallo, campallo! ¡No te contesto a tu amigo! ¡Mira! ¿El que? ¿No te contesto a tu amigo? Eh, a ver, reviso A ver si ya me dejo por... A ver... El cabrón sigue jugando y no me contesta, es que es un hijo de peee, es un hijo de peee Se ha dejado el juego encendido y seguro, no me sorprendería Ah, que quiere jugar, toma, lo dejo encendido Pártate mi vida, no aguanto más, la licuadora me mola, no puedo parar Pues que la he esquivado tantas veces, tío La he esquivado tantas veces, yo Y yo no entiendo como no te has aburrido No, porque es una batalla fantástica, estupenda, preciosa, hermosa El único fallo que tiene este boss, es que recupere vida Por lo demás, bonito como el solo Pero bonito como el solo, macho Es mi wife Tu wife fue muy trasalda, que asco ¿Por qué no le has hecho un ataque en salto mientras se levanta? ¿Por qué temía a que caíes en una licuadora? You come and to me You come and to me You come and to me Ah, pues no, mira Mira, la primera vez La primera vez que me hace eso ¿Cómo ha cortado el ataque, tú? ¿Qué bitch? Bueno, el último trae, a ver si que sí Eh, ya empezamos El espejo me toca Ah, hijate Vale, Davis Que se va a hacer la compra en Davis Lo he dicho hace un rato, ¿eh? Yo creo que ya no está capando Oh, vaya combo le metí a este Oh, 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 oh Eh Oh, 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 oh ¡Conocido! ¡Pero David, a verlo! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡David Morefrank! caja por favor para que se vuelva a tener que verlo ahí que pasaría hoy en día la última vez el marco el marco creo que cuando crea que tiene que tener la licuadora me voy a tener que alejar un poco porque no estoy en carrera ligera y se nota que no veas la licuadora como me acuerdo de ese ataque de la licuadora? si, horrible si bueno, 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 bueno la primera del tolto va para ahí que necesita oscuro a que? yo voy a pelo siempre hombre hostia, yo me tiro la médica por la fuerza, ¿no? pero eso venga, vamos a tirar la última de verdad y ya dejamos aquí el directo, ¿vale? ok no me mola este juego bueno ¿quién dijo eso? que le mola ah que te... que te mole vale, 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 vale joder 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 está guapo, está guapo, está guapo es la saturación horaria ya ahora vamos a ver lo que tienes en Spectra no zanzo haciéndolo ninguna información en Spectra es más probable en un pasado con un database de seguro aquí está de tres, tú de tres a tierra es multijugador, sí, tiene multijugador también pero bueno pvp y co-op se hace muy fácil el multijugador es más jugarlo uno solo la verdad nada con invocación la gente ahí con el ¿cuál era? los lobitos venga la última de la última y me voy ay dios este goro las mentiras las mentiras gamer y le hacemos una reina al señorcito oh yeah le hacemos una reina al señorcito No sé si el público tuyo de Elden Ring va a apreciar el Hi-Fi Rush. Bueno, veremos. Esperemos que sí. Milagrito. ¡Ahí la palmira! ¡Ahí la palmira! ¡Ahí la palmira! ¡Ahí la palmira! Es que me estoy viniendo arriba la... Bueno, a ver si, me voy, me voy, me voy, me voy. A ver, ¿por qué estoy haciendo filipollas? Lo vamos a dejar ya para otro directo especial Only Malenia. Esta semana, fuera de cámara, igual me hago unos parries. No me aseguro. A ver, es que si quiero la mato así, con los Lollipop. Daño le he acertado a matarlo. Sí, sí, sí. ¡Venga a menos de dos piezas! Bueno, nada chavales, el chat solo admite seguidores y suscriptores. ¡Qué elitista tú! ¡El mío! Pues... Lo siento. Habrá sido un ajuste que me puso el Brian o algo así y... No lo he quitado. Así que nada chavales, no os vais con el señor Tito. Que os va a dar amooooooor. Después de cinco minutos de seguirme, creo que pueden comentar. Creo. Sí. Síganle. Y ahora es que animación va a dar rica. Claro. ¿Lo quito o qué quieres? Eso, eso sí. Si me siguen van a tener una buena animación. Si me dejan host van a tener una animación aún mejor. Y... Que alguien me recuerde quitar esa mierda. Que lo coloco yo ahora. ¡Ah, dale, campaña, quítamelo! Así es. ¡Oh, uuuh! ¡Uuuuh! ¡Yeah! ¡Esta es buena, eh! ¡David! Buena, buena animación conseguiste ahí, David. Bueno, chavales, yo se abandono. Ok, Goro. Venga. ¡Hacito! Welcome a los nueve riders del señor Goro. Bienvenidos a mi canal. Aquí también hemos hecho de vez en cuando el del ring y Dark Souls. Hace tiempo que no, pero... Aquí también somos fans de From Software y todo eso. Y de Miyazaki y de Bloodborne. Ya lo quité. Vale, gracias, compañero. Ya pueden ser. Bueno, lo tenías solo con seguirte. Ya podían comentar, no había que esperar nada. Ah, vale, vale, vale. Solo tenían que seguirte. Perfecto. Bueno, bienvenido a los tres espectadores y a los demás que serán bots. Uno ya estaba en el tuyo, que soy yo. Sí. Mierda. Estaba con tiempo. Pero buen fallo. Hace tiempo que no vemos un fallo de calidad como ese. No hay problema, chicos. Mierda, ando bien. Es que no entiendo la mecánica de romper esa piedra. Tiene 60k puntos. Los puntos también. No tengo nada con que canjearlos. O sea, no tengo premios. El host, ¿cómo era? Era barra host, ¿no? Barra host, pero desde tu canal, creo que era. O sea, desde el canal, pero sí. Barra host. Sí, Kuno. No lo ha hecho. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Es muy rara, niña. A lo mejor quitaron la opción de hosteo. Creo que sí, porque cuando le doy a la barra, salen todas las opciones. Y nada más le doy a la H y ya solo queda el help. Vaya mierda. Con lo que molabas, ¿eh? El hosteo. No, 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 no. Hay un perfecto. ¿Hay un qué? Sí, sí, un perfecto. Sí, hombre, ha hecho unos cuantos. ¡Olé! ¡Ah! Tú te jugaste, Tito, al Fallen Order. ¿Qué te parece la segunda entrega? A ver, yo no la voy a jugar. Y parece más de lo mismo. A mí no, a mí no. Yo lo que veo es que me ha parecido que era que le han metido un mundo abierto. Casi que mejor, porque esa especie de falso semi-mundo abierto no me convenció nada. La exploración era muy mala en ese juego. Era muy aburrida, muy tediosa. Para eso lo haces Open World y ya. Empecé a hacer ese backtracking ahí. Punturas y mierda. Sí, no me gustó nada. O sea, me gustó el principio del juego. Luego ya... Aún recuerdo esos directos. Tenía unas ganas de que se acabase. Brutales. El combate estaba bien, estilo Sekiro con Star Wars. O los parries ahí. Pero la exploración me pareció muy aburrida. Y el segundo tiene pinta de ser más de lo mismo. Tipo ahí, ahora le pusieron barba. Ahora es más maduro y tal. No me fijas en eso. Muy largo para lo que es. Sí, mucho parries. Correcto. Oh, logro desbloqueado. Logro de Xbox. Vamos. Logro pilero. ¿Estás listo para otra misadventura, Chai? Hey, Chai. O sea, ahora te ensayo. Espera, ¿qué? Just kidding. Déjame saber cuando te... No, no quiero esto. En absoluto. Vale, voy a ver que mejoran las cosas con el Barret. No me jodas, tío. El Villarreal está poniendo de portero a Reina, tío. ¿Pepe Reina? ¿Cuántos años tiene ya Reina? ¿Cómo me va a poner la hora de esto? Oye, pues si sigue jugando bien, ¿no? Ya, pero tendrá 42 tacos, no menos. Jersey Dudek también jugó hasta mucho tiempo. Oh, yeah. Mira esa notificación de Davis Boss. Oh, ¿te salió una noticia? Top de calidad. Esa es de las buenas. Oh, la más cara. ¿Qué pasa, Davis? Sí, 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 sí. Buena ahí, ¿eh? Joder, ¿te salió una? Ya, pero es que tiene sentido. Yo no hago muchos directos. Ahora estoy empezando a hacer más directos. Estoy cogiendo un ritmo de nuevo. Esta noche sacamos review de Dallas Tabbas. Aquí, aquí. Estaba... Estaba viendo al señor Goro en directo. Le invité a que se pase por mi Discord. Hablar un poquito mientras iba a jugar al Hogwarts Legacy. Pero me cagaron. Mi amigo está ocupando la biblioteca de Steam. Así que me toca jugar Hi-Fi Rush. Así que bienvenidos, gente. Bienvenidos de Goro, del Davis. Y a ver si es de vuestro agrado. El Hi-Fi Rush. Ya sé que es muy distinto a lo que estáis acostumbrados a ver. A Malenia. Sí. Un juego medieval realista de fantasía oscura. A un juego anime. Estabas tú. Bueno, eso, sí. Estabas con Malenia. Eso me decía Goro, sí, sí, sí. Yo es que... Yo me saqué el platino de Elden Ring 1, el platino. Todos los logros y ya me cansé. Ya no lo he vuelto a jugar. Llevo ya ocho meses que no lo juego, creo. Pero yo he sido un enfermo de From Software también, como ustedes. Yo me he sacado platino de Bloodborne, de Dark Souls 2, de Dark Souls 3. No lo tengo de Dark Souls 1. Todavía. No sé si algún día lo sacaré. Lo que pasa es que yo me quemo... Yo me saturé, ¿sabes? A mí no me gusta viciarme tanto al mismo juego. El Goro, el Goro es una locura. Ah, el Sekiro también. Yo me viciaba al Sekiro como loco. Y el Goro también. Y Goro, o sea, a las horas... Claro, ustedes no seguían a Goro cuando jugaba Sekiro, ¿eh? Pero, uf, eso también lo jugaba tanto como Elden Ring ahora. Goro no ha jugado nada tantas veces como el Elden Ring, ¿eh? Y mira que ha jugado, ¿eh? A mí es que hay demasiadas cosas en Elden Ring. A mí me saturaron las mazmorras. Y hay jefes que me niego a repetir. El Gigante de Fuego ese. Antes de la Caldera Gigante. Uf, no, pasando, pasando. Pasando. Tú tienes los tres arroz platinados. Bloodborne y Sekiro. Te falta Demon's Souls. No debería ser difícil de platinar Demon's Souls. Es súper corto. Y Elden. Y Elden, exacto. Dark Souls 1, ¿qué tan difícil de platinar es? Muy fácil. Ya que tú y yo conocemos los platinos del 2 y el 3. Te lo puedo decir, Goro. Bueno, no es siempre el más cercano al 100%. Está bien, está bien. Hay que sacarle el provecho. Esa es mi filosofía también cuando jugaba esos juegos. Los platinaba para hacer todo. Joder, que te estás dejando 60 pavos. You know. Bloodborne en su día era mi favorito. O sea, Bloodborne fue lo que me introdujo a la saga Souls. Bloodborne. Y dije, madre mía, esto es una pasada. O sea, en mi vida había jugado algo como eso. Me hice fan. Después de Bloodborne, mi primer Dark Souls fue el Dark Souls 2. Fíjate. Y me gustó. Me gustó Dark Souls 2. Cuando lo jugué por primera vez, sinceramente me gustó. Yo era fan. Pero luego jugué Dark Souls 3 y a los otros. Y dije, Dark Souls 2 es una porquería. Y ahora soy hater de Dark Souls 2. Una cosa muy rara. Pero hater, total. Mierda. Es un poco más fácil que el 2. Vale. El Dark Souls 1 creo que es más corto también que el 2, ¿no? Sí, bastante más. El 2 es una locura lo largo que es. Ay, mierda. Entre el Dark Souls 1 y el Demon's Souls, ¿qué diferencias hay? Porque también he visto casi todos igual, ¿no? Mira, el Demon's Souls, los niveles, solo hay una hoguera por nivel, ya que son como, es como estilo arcade, es muy raro. No es en nada como los Dark Souls. ¡Guau, vaya salto! Sí, es curioso. Vas, o sea, eliges los niveles. ¿Te acuerdas de Mega Man X4? ¿No jugaste Mega Man X4? No. He jugado algún Mega Man, pero... Pues, vale, pues, vale. Pero ponte que es así, que tú eliges el orden de los escenarios, ¿no? Dices, ah, voy a pelear contra Rockman o no sé qué man. Pues el Demon's Souls es así. Tienes ahí como los mapas y tú decides en qué orden entrar. E insisto, hay como mucho una hoguera por nivel porque te lo pasas en casi de una. Y ahí vas abriendo atajos. Pues el Dark Souls... Y ahora con el remake, he jugado hasta el tipo del escudo, el gigante ese del escudo gigante. Eso es lo raro. Yo creo que el Dark Souls une nada que ver, es como un mundo interconectado, es una pasada. Venga, David. Ok, David, adiós. ¿No eres el Platinar? El de Elden Ring, wow. A mí los Souls en sí es que me pasen lentos, tío. Pero eso es justo lo que le gusta a la gente, que es como estratégico, que vas con el escudo y tienes que timear bien todo. A ver, tío, te estás ahí una hora para pegar el golpe, el otro también, venga. Claro, tú quieres aquí, tú quieres Devil May Cry, eso no es así. No es Devil May Cry, pero por ejemplo el Nioh me parece que lo hagas mucho mejor que el Souls. ¿Qué dices, Tronco? Pues sí. Bueno, o sea que el Wall-Onger se lo vas a jugar, fijo. No sé, porque ya te digo que comprarlo no creo que lo compre, porque estos meses te jodí. Sácate el Pilar Pass. Sácate el Gapass. Va a estar en Gapass. Eso no, eso no lo tengo. Dios. Los bosses de Demon's Souls son malardos. No creo. ¿Peores que los de Dark Souls dos? Ah, imposible. De verdad que hay alguno que es como la mantarraya esa que vuela, Dios, que asco de vos. El tío del escudo me costó unos 10 intentos. Pero si yo lo hice en la primera, ese. No es nada de difícil, en Bloodborne hay una pelea igual a esa. Ya te digo, se me hace tan lento. Y elegí el Mago también, como te digo. Estoy ahí tirándole la bola de fuego esa, o lo que sea. Claro, luego tiro tres bolas y me he quedado sin magia. Ya estoy jodido. Opino exactamente igual que Bloodborne en este tema, ¿eh? Lo de... A mí me agobia también jugar al Nioh. Me agobia, y eso que lo jugué con ayuda. Me estaba agobiando horrible. Claro, primero lo de la mecánica de recuperar estamina. Yo no cambiaba de postura, ¿eh? En el Nioh. Para empezar, vi eso de cambio de postura un poco al pedo. Yo no lo usaba, ya te lo digo. Yo iba con el ataque en medio siempre. Exacto. Luego está lo de tener que... Apretar el R1 con un timing para recuperar la estamina. Oh, horrible, 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 horrible. No me gustaba nada eso. Eso me parecía bien. A mí eso me parecía bien. No podía. No podía. No me podía concentrar bien en las luchas. A ver, si lo haces perfecto, recuperas todas. Si no lo haces perfecto... Ok, pero estás muy ocupado intentando que no te maten. ¿Sabes? Ya está, no puedes pensar dos cosas a la vez. Joder, y tú no puedes jugar Bloodborne. Y tú no puedes gastar esos tres ni Bloodborne porque no se quiere. No, no me jodas. Bloodborne sí, Bloodborne lo tengo platinado. Claro, con ayuda de el chat. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quieres aprender tú solo. ¿Que no quería aprender yo solo? Claro, te estabas... Si yo estaba ahí... Sí, claro. El que... Un directo de cuatro horas y el resto del juego... ¿Lo hiciste con quién? Pues no, te habrás puesto... Lo dices solo, coño, el resto. Jajaja. Mira, otro perfecto. No me gustan ni los numerados ni el Demos, tío, me gustan. Pues eso que estás con el Demos of Remake. Es una pasada. Yo solo por Yeldin, pues sí. Yo solo por Yeldin, sí. O sea, solo te gustan Bloodborne y Elden. Sí Pero el Darsos no Vaya El Sekiro se dice que no me va a los parres O sea, ¿no te gusta porque no quieres aprender a jugarlo? En Bloodborne no dicen no hago ningún parre No lo paso Pero nada que ver Nada que ver Bloodborne con Sekiro Todo el mundo dice Bloodborne, venga, usa la pistola para hacer el parre Pero no es lo mismo que estar clang, 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 como enseguida Eitar tampoco Simplemente pues eso No parecen lentos, no me gusta Parecen lentos, y es que al parecerme lentos Me matan Y dices Y ahora tengo que volver a hacer todo esto Que le den por culo Y en Nioh no Me apetece más cerrar el juego Pero sin Nioh es igual Nioh es más rápido de jugar Ok, pero si mueres Tienes que empezar desde el principio de nivel Y al menos el mío si es un pasillo Si es un quien, un pasillo Un pasillo, la verdad No se te abren cinco caminos cada tres pasos Y para ti eso es mejor Pues si quiero jugar un pasillo, prefiero un pasillo No un pasillo de mentira No un pasillo de mentira No un pasillo de mentira Probablemente puedo cerrar sus datacimientos en lugar Con mi blaster cuando las esperas se abren Brazos tres Lo que pasa es que el campallo, ya sabes Quiere un pasillo, ya está Él quiere pasillos Él quiere Final Fantasy XIII Me encanta el final Hombre, es un pasillo Debería ser tu juego favorito de todos los tiempos A ver, del solo Final Fantasy que yo he jugado Ese es el peor, eh Y creo que antes vuelvo al 15 Que terminar el 13 El 15, es que no es un Final Fantasy Está bien el juego, pero tío Es que si dices ¿Cómo vas a ser un puto filo en la casa? Y ahora la casi A veremos el difícil Pero solo se juega en la FIFA ¡Lo lo hice! ¿En serio? ¿En serio? ¿Tienes todo conectado? Pero, por supuesto, no podía haber hecho eso sin ti Solo vuelve a la sala principal Hay todavía dos más notas que activar Ya, ya empezaron el juego A Fran, era Fran, ¿no? El que jugaba también mucho al mío ¿También le gustaba o no? Sí, se viciaba Se supervisió ese juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Guau! ¿Te imaginas que a Gorosa le da por hacer un 100% el de Enric nivel 1? Oh, estamos viéndolo de 2024. Estoy diciendo hacer una rucolo garrotes otra vez. ¡Combate! ¡Let's go! ¡Combate! ¡Let's go! ¡Oh, yeah! ¡Combate! 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 No problemo, guy. ¡Combate! 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 ¿Cómo ves la situación ante el Liverpool? ¿Pasamos de octavos o no? El Liverpool también estaba bastante mal. Sí, está en la mierda. Sí, eso vi. Lo que pasa es que el Madrid nunca sabes por dónde sale. También, también. Igual el Liverpool también intenta salvar la temporada ganándole al Madrid. Están ahí con todo. Aunque estén mal. ¡Uf! Anfield. Siempre es Anfield. También. También, dios. Era el miércoles con el Elche, ¿no? Creo que era así. A mí la que me preocupa también es la de la Copa contra el Barça. La maldita chavineta esa de mierda. Yo creo que le ha ganado. Después de la final de la Supercopa. Ha hecho dar una parada a Pepe Reina, creo. El Pepe que el otro día se metió con Vinicius. Se meten todos los con Vinicius. Todos, todos, todos. Luego miras el Mundial de Clubes y mira a los... Ya. Pongo un partido de Champions y mira. Es que lo flipo cuando dicen, es Vinicius el que provoca. Ya, yo también. Se me ha hecho algo antes. ¿Que empieza él porque sí o qué? Ya. A mí también me jode eso. Pues empezara él, ¿sabes? A provocar. En el periódico ponía, es que hace, es que hace regates que provocan al rival. No me toques la pelota. Y tampoco me gusta cuando dicen, no, es que es como Neymar. ¿Cómo es como Neymar? Que con Neymar decíamos otra cosa. Si Neymar hacía unos teatros. Sí. De que no le tocaba, ni que no le tocaba hacer vueltas de campana. Es verdad que a Neymar también le hacían entradas, eh. Sí, sí. Y que iban a por él. Que iban a por él. Y que fuera muy eso. Pero que también hacía un teatro de la hostia. Sí. 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 En Barcelona les enseñan a hacer esos cuentos. Teatros de bueno. A Messi también le entraba. A Messi no le entra ni la mitad. Lo que le entra. Ya. A Messi muchísimo. Le daban pasillos. Boom. All right. Oh. Un modio este tipo. Es que no me fío de que ese tío el tío. Como entrenador. Contra el Barça. Ya. Los conflictos de interés ahí. Jijiji. ¿Y esto? Jota, qué crítica. Jajiji. 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 ¡Dios! ¿En serio me voy a venir con esa jara? No me lo creo. Jajiji. Jajiji. ¿Para qué wiki bait? Jajiji. Jajiji. Qué asco de enemigo. Jajiji. 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 ¡Suscríbete! 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 Mierda, a ver... Bueno, ni tan malo salió. Otra de esas no sobrevivo. Ni de coña. No tiene barra de vida, ¿eh? ¡Más bien! Sí tiene. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué troll! ¡Joder, chico! ¡El puto doble salto! ¡Es asqueroso! ¡Más avanzado corriendo! ¡Mierda! Si es que de verdad... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, último! ¡Mierda, primero! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Se me olvidó el que estaba sa... ¡Aaah! ¿Por qué vas para atrás? Porque ahí me quedé sin abrir una puerta Llega bien No, no down, no down They don't look too heavy I should be able to get it back in place A lo Chris Redfield, vamos ¿Qué pasa Pepe? Son unas bolas de campayo Me queda un pixel de la vida Tócamelas con ritmo Mira, ya estamos en modo Crash Bandicoot Hola, hola Wow Originalmente íbamos a jugar Hogwarts Legacy Pero no se pudo Bro, soy malísimo También malísimo Te las comes todas Ya Joder, a la mierda Vámonos Es increíble ¿A qué caso me fui a la de Slytherin? Ya la habéis visto antes de tiempo Que me iba yo para Slytherin Va a ser el mejor tipo de Slytherin El sombrerito quería que yo fuese a Ravenclaw Pero Ravenclaw es de losers Eso es de nerds Slytherin es de normes que se va todo el mundo Tengo pinta de esa casa Slytherin son los que buscaban la inteligencia Sí Pero Slytherin buscan el poder Pues haber dicho poder en la pregunta No inteligencia Yo no puse inteligencia Creo que puse aventura Cuando te dicen ¿Qué es lo que noto en ti? Bueno pues Ambicia Eso dije yo Eso dije yo Good Ataque especial Let's go El guitarrazo Cuando está en el aire me recuerda los combos de Kingdom Hearts No sé Yo voy al juego y yo creo que me cansaría de jugar a las dos horas No sé Sí Es un poco repetitivo la verdad Ahí no voy a mentir Creo que te tiene que gustar Tienes que ser fan de la mecánica Sospecho yo No está mal No está mal la verdad O sea Me quedo con esto mil veces antes que un Force Pokken de turno Sabes Por favor Volpear con las sillas Entonces Juegate el El WWE O el meme ese Hace tiempo Como era El no sé qué Yo te golpeo con mi guitarra No sé cuál es ese meme No sé El barrio es esa O algo así Yo creo que lo van a nominar No sé No sé O No sé ¡Suscríbete! ¡ resource asombroso! el villarreal cuando jugué contra el madrid y va toda la leche ahora con el Barça se caga ¿no? sí tu compartes la teoría que para muchos equipos ganar ante el Madrid es como ya hace la temporada si, es que quien vas a salir en los resúmenes en todos lados si le ganas al Barça no sales en ningún lado que mentalidad de equipo pequeño, luego nos llaman que si elitistas o sabes, de ir de sobrado, pero es que es verdad que se ve, es lo que acabas de decir el otro día ante el Madrid, madre mía parecía eso en la semifinal de la Champions luego llega el Barça y ganamos, ganamos y si no, no pasa nada y es raro porque en teoría el Barcelona es igual que el Madrid equipo fuerte si le ganas vas a salir en los periódicos también y sería un gran logro, pero no, no lo ven así este año es de Hazard este es el año de Hazard de retirarse le queda otro año madre mía es que diría es un Bale 2.0 pero al menos Bale dio algo no, lo que sí es es un Kaká 2.0 está un fracaso total eso sí que es que Kaká se perdió el 40% de los partidos en el Real Madrid 40% y Hazard tiene que estar cerca de esas cifras que sí que entiendo que fue por lesiones y tal que es por mala suerte mirad otra vez el árbitro del Bale 2.0 el árbitro del Bale 2.0 el lateral del Bale 2.0 agarrando a uno del Villarreal para que no avance y ni le quitan falta viste la de Casillas contra Piqué con Ibai no búscala, búscala ahora mismo en YouTube con Casillas Piqué Ibai seguro que ya está subido el clip Casillas en la Cifli sí que le dice a Piqué vergüenza lo tuyo estaba Piqué hablando mierda del Madrid lo típico y dijo vergüenza lo tuyo contra el Chelsea crack la de la mano no pitada obrego acá está que no sé por qué he puesto Piqué ¡Figur! Periscope No, no es un periscope Piquea, salta a Casillas y le ponen apuros A ver si lo viene el periódico esta mañana Pues que no sé, no que diario Hablan del robo del Chelsea y la Liga del Padre Muestra un audio de Iker Casillas enojado, Ibai Eso es de hace un mes Hace un día, Casillas vs. Pique Es un show ¡Paperman! ¡Vamos! ¡Paperman! Campanio es un Rolex Se rumorea nueva canción de Shakira, eh Contra el puto Pique Que pesada, eh Ahí lo que le dice es Vergüenza del Madrid Que le dice Pique, vergüenza del Madrid Un penalti de Pepe Y Casillas le responde con vergüenza lo tuyo Vergüenza lo tuyo Si Esa, esa, esa Buen Pique ahí No me interesa para nada eso de la que es A mi tampoco, para empezar ni sé que es Que es una liga de futbol sala No, una liga se han puesto con los streamers Ahí están con 350.000 viewers Ah, o sea, los que juegan son streamers No sé, se ve que los patrocinamos Casillas, Pique y todo eso A ver, la liga es de Pique, creo Y de Ibai Y de Ibai, o lo que sea Ahora mismo hay 195.000 viéndolas Joder Malvar Es, es un fútbol 7, creo yo A ver Pues el campo es chiquitín Parece mediocampo Y, sí, son 7 jugadores Son un fútbol 7 Pero lo que estoy viendo que ya se nota Es que el césped es artificial La verdad Es un fútbol 7 más real Es raro, ¿verdad? Yo es que sé, la medida me parece más grande Que medio canto, pero Es como si el campo fuera casi igual de ancho En un campo normal Pero fuera como cuadrado, ¿sabes? Parece cuadrado el campo Ah, ahora sí Me acuerdo que vi un gol de Kunagun Otro día, sí Parece cuadrado, tío El campo, no sé Vamos Blue Lock Aún tengo que ver el capítulo de ayer Aún tengo que ver el capítulo de ayer Mejor el Blue Lock Que la King's League No sé ni para dónde estoy Blue Lock Si pierdes, les corta las piernas What the fuck Pero esto ya lo he hecho Mierda, me perdí por completo Mierda, me perdí por completo F*** you, man Mierda, me perdí por completo Mierda, me perdí por completo ¿Cómo si tienes que confiar en tu verdad? ¿Qué? Yo soy el más confiante Vamos a ver Mira esta cara Te No No Para el discurso Mierda, me sorprende Pero ahora Yo solo voy ¿Por qué no? La elevación central está funcionando Para que puedas acceder El lift ¡Suscríbete! 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 y lo hicieron el pepe prefiere bluelock si es que yo ahora veo supercampeones y también me aburriría y este cuando veía supercampeones pues tenía 12 años claro yo eso de vez en cuando lo ponen por la tele y con la edad que tengo digo esto es mierda esto es mierda así como si te ves la primera de digimon, pues si le tienes cariño y tal pero esta niña que ya me pone muy nervioso lo de que te hace media hora en chutar a puerta es demasiado nervioso tres capítulos para recorrerse el campo no puedo más con ese tipo de clichés, es lo que tú decías de niños como que lo flipas ¡Pengi! ¡Oliver! ¡Los magos del balón! ¡Hay que marcar otro gol! en 10 capítulos ¡Los amiguitos! ¡Los amiguitos! Y ya está. Se ha lesionado uno del Villarreal Coquelán. La va con la rodilla, la rodilla que sí es, la va con la rodilla. No le van a casi nada, es que es domingo, la gente estará, no sé, en misa. La verdad que en Twitch no han estado muy activos hoy. Ha habido mucha gente hoy. Le dieron un loro de mil mensajes en el chat. Hmm, qué bien. A ver cómo está la situación del Hogwarts. Ya pa' qué, ¿no? Oh, por fin lo puedo jugar. Bueno, acabamos esto y nos vamos al Hogwarts. El robot como sea, Arnold. Las caras se parecen un poco a los de Star Wars, ¿no? ¿Tienes las caras? No. Ah, ¿te juegas al carro al lado de los robots? Sí. No, para mí no. No sé, esos robots los he visto en algún lado. Con la mandíbula tan destacada y tal. ¿Tienes que yo se uniré? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. La mandíbula, ¿no? ¡Fulcrum Punch! ¡Gracias! ¿El Turo le va a dejar a empate? Creo que perdió, ¿no? El partido del PSG Se quise sonar, algo así Bueno, está lesionado, de hecho Al final es que el Hogwarts Ahora lo pone Sí, ahora lo pongo oro Ya tengo acceso a él otra vez Acabamos la misión Pues me gusta más Mbappepe Que el nombre de mierda que tienes ahora Sinceramente No hay agua en mi cabello ¿Sabes que esto es realmente refrescante? Bueno, estoy feliz que estás disfrutando esto No hay agua en mi cabello No hay agua en mi cabello No hay agua Ok, pero si no Sí. La verdad es que los muchísimos Vuelves al marro Sí, pero esta vez déjatelo permanente, Pepe. No te lo estés cambiando cada tres meses. Encima se va a hacer un nombre asqueroso como el de Kami Yuki, ese Jack. Están los del día real que no hacen un paseo. Que lo raro es que no se haya ido el Peter Lind. Hola, esposa. Ni nadie se lo quiere comprar. Hay gente en Valencia que dice, si baja segunda se irá así. Si baja segunda no vuelva a subir. Va conmigo. recomiendo que juguéis Jet Set Radio, chicos. Los controles no han envejecido bien, pero el diseño artístico es una pasada. Jet Set Radio Future, para que estén drinkas, creo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Está Kelsey por ahí en las sombras! ¡Oh yeah! Sabemos que estás ahí, Kelsey. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Qué pesadez! ¡Gracias por ver! ¡Vale! ¡Gracias por ver! ¡Y touchdown! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! BOOM además me sale un perfecto en el especial Joder tío, acá falla ahora el Villarreal para empatar solo contra el portero tío ah, si no son malos solo contra el portero, la tira al primer palo y la tira afuera ah, Macaron se llama Macaron el negro no Barrett no no, por favor, no que pesadez, cada vez que muero si, ya se, pero es que no puedo romper el motor y los enemigos están rodeándome no, no 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 oye, te ha gustado esa, goro es fan de mi consejo, bro igual te voy a tener que hacer otra guía de las mías, del del ring es el único que tienes para esta misión no problemo, chicos no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, noto, no, 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 no. Nother one bites the dust c'mon came to final break Map ¡Suscríbete! ¡Niice! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, Macaron! ¡Gigi! Me guías, eh, las pocas que hago son buenas, eh Joder, la de matar a Renala No sé cuántas miles de visitas tendrá ya ahora Y la gente ahí en los comentarios diciéndome ahí ¡Eh, bro! La pude matar haciendo lo que dijiste, bro ¡Gracias! Estuve como tres horas contra ella Y usé tu consejo y la pude matar, muchas gracias, bro Luego me hice la puta guía que hizo todo el mundo con la katana Oye, pues tenía truco, eh, lo tonto O sea, yo también estuve sufriendo contra ella la primera vez Luego me di cuenta de que tenía... De que tenía la mierda de defensa, la aturdíase en nada Y dije... Voy a subir el vídeo porque creo que... Creo que es buena estrategia Igual que subí el vídeo de Godfrey Que tampoco recibió muchas visitas Pero yo también pensé que la de Godfrey era buena Pero la gente consideró que era mejor la de Renala Es que a mí solamente me estaba matando eso, lo de Renala en la segunda fase Y me harté Y pensé, voy a hacer esto a ver si alguien también está sufriendo como yo Y mira, no era cosa mía El Juancho Uy, mira esa postura Esa es la postura favorita de Pepe Venga, Pepe Ok, guardamos Nos vamos para Hogwarts Pepe, comparte el directo por Discord Que vamos a cambiar de juego Avísales Seguridad de Wings 2 Y parece que me salieron Ya hasta que no lo vea no lo creo Ya, ya, ya Igual entro y me vuelvo a echar el cabrón Mierda, ¿no se acaba el capítulo o qué? No se acaba el capítulo No se acaba el capítulo Es que... Es que me da miedo abandonarlo Sin un guardado así bueno Ya, ya, de los juegos No sé, de manera que empiece desde el principio el nivel Vale, vale, ya vengo Vale, vale, ya vengo No se acaba el capítulo Gracias por ver el video.